Abusadora Eres una abusadora Con esa espalda afuera, nene Esa tela tan linda Y ese don de domadora, mi amor Cuando mueve tu cadera cualquiera se vuelve loco Te lo digo de verdad Eres una abusadora, mujer tentadora Me vas a matar ¿Cómo? Abusadora 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 Y yo quiero saber De dónde son los cantantes Peppa tiene un camisón Que baila solo una danza Le hace chiquita la panza Cuando aprieta el cinturón Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera Guantanamera Bacelón, qué rico Bacelón Cha, cha, cha Qué rico cha, cha, cha Bacelón, qué rico Bacelón Cha, cha, cha Qué rico cha, cha, cha Soy como soy Y no como tú quieras ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que vivió el violín No veré con insomnios, no vive el amor Así eres tu mujer Sabroso, ay sabroso Sabroso El día que no me quieras Me lo dices rapidito